El agua estaba clarita, de pronto se puso roja Dentro del río los mataron y se llevaron la coca Eran ochocientos kilos que llevarían a Reynosa Un dimotor colombiano que en la sierra aterrizaba A reventarla cargaron a una bronco americana Joaquín, Jacinto y Gerardo igual nos acompañaban No mal cruzaron Coyucas Un gran retene esperaba Cuando miraron la bronco se escucharon las descargas Rumpieron los derrepices y falló Cuervos, canta, vaca, vaca La bronco y la bronco rio Le destrozaron las llantas De la troca se bajaron y se metieron al agua Por eso es que los mataron en las corrientes del Barça Nunca llegó hasta la bronco aquella caja lamentada Los que saben la verdad Con mucho miedo la cargan Con llantas nuevas la bronco Cruzó por toda la cara El agua se puso ronja Por los cuatro que murieron Dicen que un excomandante Muy olifare tu enterero Con nadie quiso morirse El recomiso en guerrero Ahí está el primazón Los temitas solicitados Los temitas solicitados